Bien, como habíamos dicho, la capacitación de hoy viernes corresponde prospección por redes sociales. Sabemos que la prospección que nosotros hacemos a través de redes sociales es específicamente a través de Facebook. Vamos a empezar a compartir pantalla. ¿Listo? Bueno, como es a través de Facebook, pues vamos a centrarnos en esta red social, obviamente. ¿Listo? Entonces, puntos indispensables antes de comenzar a hablar específicamente de cómo vamos a prospectar a través de redes sociales. Tenemos que hablar de algo muy, muy importante y precisamente los que estuvieron en el Facebook Live anoche lo escucharon acerca de la marca personal. La marca personal es un tema que ahorita se ha vuelto tendencia, que se ha dado muchísimo de qué hablar, sobre todo cuando comenzó, cuando explotó esta ola digital. Gracias a la pandemia, porque si bien ya se venía manejando, terminó de explotar cuando llegó la pandemia a cada uno de nuestros países. La marca personal es lo que nos identifica a cada uno de nosotros. Entonces, desde allí nos podemos preguntar, preguntémonos cada uno, quién es Daris, quién es Jenny, quién es Natalia, quién es Halden, José, Julio, Norita. ¿Quiénes son cada uno de ustedes? ¿Cómo se identifican? ¿Qué cosas los identifican? ¿Qué cosas les gustan? ¿Cómo se muestran ustedes a los demás? ¿Cómo los ven los demás a ustedes? Todos estos aspectos son supremamente importantes cuando hablamos de marca personal. Ahora, una herramienta que nos ayuda a mostrarla o que nos ayuda a reflejar esa carta de presentación que nosotros tenemos es precisamente las redes sociales. Hablo de Facebook, hablo de Instagram, TikTok, Twitter y todas esas redes sociales que nosotros conocemos en la actualidad. ¿Por qué nos enfocamos directamente en Facebook? Para la prospección. Porque Facebook es la red social que abarca más número de personas y abarca absolutamente todas las generaciones. No solamente las generaciones más jóvenes, sino también las generaciones de adultos, de adultos que superan los 30, 35, 40, etcétera, etcétera. Todas las personas, todo el público objetivo que nosotros podemos obtener, el mayor público objetivo lo vamos a encontrar es en Facebook. Aunque Instagram, Twitter y TikTok también son redes sociales muy utilizadas, son más bien enfocadas a otro tipo de cosas. Por ejemplo, el Instagram es enfocado a lo que es directamente trabajo ya de lleno de tu marca personal. Aquí precisamente también tengo mi Instagram abierto, si se le ya quiso cargar. Entonces, en tu Instagram, aunque el Instagram realmente no es efectivo para prospectar, porque ya es una red social con la cual nosotros hemos experimentado para prospección, realmente no es efectivo. En tu Instagram tú puedes trabajar todo el tema de lo que quieres mostrar al público. Quieres mostrar una imagen emprendedora, quieres mostrar una imagen artística, quieres mostrar una imagen empoderada. Todo esto lo puedes reflejar a través de tu Instagram. Entonces, ¿qué quieres reflejar tú? ¿Listo? Es muy importante que miremos, revisemos cada una de nuestras redes sociales, sobre todo las que utilizamos más, ¿sí? Las que siempre estamos como circulando, subiendo información, etcétera, etcétera. Y revisamos qué contenido subimos a estas redes sociales en específico. ¿Cómo me quiero mostrar y cómo me estoy mostrando en este momento? Porque dependiendo de lo que yo muestre en mis redes sociales, eso va a ser mi carta de presentación. Eso es lo primero que voy a hablar de ti. Recordemos que estamos en la era sin contacto. ¿Listo? Entonces, muy importante. Puntos a tratar en cuanto a Instagram y sobre todo TikTok. También es una red social que ahorita, pues desde hace más de un año, ha crecido muchísimo. El crecimiento de TikTok ha sido exponencial. Para las personas que les gusta hacer videos, que les gusta mostrarse en este tipo de redes sociales, estas redes sociales son muy chéveres si tú quieres mostrarte con un perfil profesional. Si se dan cuenta, TikTok tiene dos aspectos. Uno, que lo utilizan como para chiste, para comedia, como para entretenimiento. Y otro, donde muchos profesionales, realmente gente que muestra su profesión y lo que hace, o que presta los servicios, ya sea de psicología, de medicina, etcétera, etcétera, muestra unos TikTok, unos contenidos de valor muy, muy interesantes al público, que realmente muestra una carta de presentación muy profesional. Entonces, si a ti te gusta subir videos, si te gusta subir likes, si te gusta subir reels, si te gusta construir videos de TikTok, aprovecha estas redes sociales y sácale el mayor potencial para darte a conocer tú como persona, tú como empresario o como empresaria. ¿Listo? Pero la recomendación también no es metérsele, como decimos acá en Colombia, no es metérsele a rancho a cada uno de ustedes, sino si queremos hacer este negocio en serio y queremos colocar el negocio en la postura que se merece, debemos dejar a un lado todos esos videos de chiste, todos esos videos de conedia, que de pronto rayan un poco con ese perfil profesional que queremos nosotros mostrar para emprender nuestro negocio ad. Y listo, recordemos que todo va centrado en el negocio ad. Entonces, es muy, muy importante este tipo de aspectos. Bueno, eso en cuanto a Instagram y a TikTok para mostrar y reforzar lo que es tu marca personal. ¿Listo? Entonces, muy, muy interesante. Listo. Voy a cerrar acá el Instagram y ahora sí nos vamos a concentrar en Facebook netamente. Bueno, aquí tengo mi perfil. Siempre lo digo y siempre le repito a la marca personal. No es algo que se construye un día u otro. La marca personal es algo muy dinámico, porque es que los seres humanos no somos estáticos. Cada uno de nosotros somos dinámicos y con el paso del tiempo vamos cambiando y vamos tomando actitudes o reforzando nuestras habilidades y todo esto se transmite en nuestra marca personal. Por lo tanto, siempre está en constante cambio y en constante, más que cambio, una evolución. ¿Listo? Entonces, muy importante. En cuanto a mi perfil personal, vuelvo y repito, es un perfil que está en construcción y es un perfil que siempre trato de enfocarme en varios aspectos principales. Uno, lo más importante para mí, que es mi familia. ¿Sí? Yo soy una persona, me considero una persona muy de mi hogar, muy familiar, o si no, con mi pareja, que también es parte de mi familia. Y segundo, mi negocio. Entonces, desde aquí, eso es lo que trato de siempre mostrar en la primera parte de mi perfil. Siempre también, pues aquí algunas frases que yo coloco que me identifican o algunas palabras que me identifican lo que es Alejandra González. Uno, el apodo de cariño que me tienen mis amigos y mi familia es Yaya, ya más de uno lo sabe. Soy mercadóloga de profesión, orgullosa empresaria Atomy, que es el negocio, el emprendimiento que yo desarrollo 100%. Y una frase que desde muy joven me ha identificado y he tratado de colocar como mi visión personal en la vida. Tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo. Una frase que desde adolescente me ha marcado. Entonces, aspectos muy fundamentales o muy importantes que, de cierta manera, siento que me identifican a mí como persona. Parte de mi esencia humana. ¿Qué más encontramos? Encontramos información. Mi perfil, si se van a dar cuenta, es un perfil totalmente público. ¿Por qué? Aunque algunas personas son reacias a esto, ¿sí? Y es normal, yo era muy reacia a colocar mi perfil público. Es indispensable que nosotros tengamos toda esa información sin restricciones. Porque si estamos prospectando y vi una persona de X o Y, ya sea de Colombia o de otro país, quiera mirar nuestro perfil y nuestro contenido a ver si es un perfil de confianza y si realmente le interesa trabajar con uno, pero encuentra que es un perfil totalmente bloqueado, que no tiene publicaciones, etcétera, etcétera, porque todo está restringido, pues la persona va a quedar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está promocionando si no me deja ver el contenido que sube constantemente? Entonces, esto es muy importante. Detalles de mi perfil, que trabajo en Atomi Colombia, y acá está etiquetada la página oficial de la compañía Colombia, la universidad de la cual salí egresada, Unidades Tendo México de Santander, que vivo en Bucaramanga, y algunos cuantos detalles personales. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante, que empieces a diligenciar tu información personal. En cuanto a las publicaciones, bueno, este video que realmente esta semana me marcó, este video muchísimo, me gustó mucho y lo comparto también en redes sociales, es acerca de emprendimiento, es acerca de optimismo, motivación, etcétera, etcétera. El evento que tuvimos el día de ayer, una frase del profe Lázaro que me encantó, y cosas así, que siempre van enfocadas a lo que es el negocio, ¿listo? A lo que es lo que yo estoy desarrollando, lo que yo estoy emprendiendo. Entonces, mi Facebook va enfocado 100% a eso, y una que otra cosa personal mía. ¿Listo? Bueno, eso fue un video que me etiquetaron, eso ya es otra historia. Entonces, bueno, así cositas así que me van identificando, y sobre todo, que van mostrando a qué me dedico yo, qué quiero mostrar, qué quiero proyectar, qué imagen quiero proyectar a los demás. Entonces, esto es supremamente importante. Bueno, volvemos a la parte de inicio de los Facebook. Ya esto hablando un poquitico, así a grosso modo de lo que es marca personal, la recomendación para cada uno de ustedes es que revisemos nuevamente en nuestras redes sociales, hagamos una evaluación y un análisis profundo de lo que estamos haciendo y lo que estamos publicando, y realmente a conciencia revisemos si lo que estamos colocando en nuestras redes sociales funciona y atrae a nuestro público. También importante, en el momento en que nosotros publiquemos, este ícono de acá tiene que aparecer en público, ¿listo? como consejo personal para que las personas no tengan ningún inconveniente al momento de revisar tu información, porque esa es la idea de trabajar la marca personal, que todo el mundo vea tu perfil sin restricciones. Entonces, también es muy importante. Bueno, recordemos también que el Facebook no te permite abrir otra cuenta alterna, ¿sí? Si tú quieres, si tienes muchas cosas personales en tu Facebook, te da como un poquito de cosa, de vaina, pues empieza a filtrar y empieza a guardar información en tu computador que no quieres mostrar en tu Facebook, si son cosas muy personales. En todo caso, lo que se suba a internet queda ahí para siempre y eso es algo que tenemos que aprender todos. ¿Listo? Bueno, ahora sí, hablando directamente de lo que es prospección a través de redes sociales. Como les decía, esta es la plataforma o esta es la red social que nosotros utilizamos en primera instancia para hacer prospección en redes sociales, ¿sí? Para atraer el mayor público objetivo posible. ¿A través de qué herramienta o a través de dónde podemos empezar la prospección? A través de aquí donde dice grupos. Entonces, si se fijan en la columna al lado izquierdo de mi pantalla de la parte de inicio de Facebook, me van a aparecer varias opciones. Voy a enfocarme aquí en grupos. Ojo, muy importante, las personas que publican en Marketplace tengan cuidado porque cuando te bloquean en Marketplace, eso es terrible para que te desbloquee. ¿Listo? Las recomendaciones no publiquemos por Marketplace. No lo hagamos. Para eso tenemos la opción de grupos que nos ha servido muchísimo, que tenemos muchísimo más espacio para publicar y para atraer mayor público objetivo. Entonces, muy importante. No nos dañemos de pronto o no nos demos dolores de cabeza publicando en Marketplace. Enfoquémonos en los grupos. Listo. Ahora, yo en grupos le doy clic, le acabo de dar clic y me van a aparecer los grupos a mano izquierda, los grupos en los que me encuentro. Algunas publicaciones de los grupos en los cuales me encuentro yo como las publicaciones más recientes. Y adicionalmente me va a aparecer una sección para que yo busque grupos nuevos. Aquí es donde yo voy a empezar a colocar palabras claves que me ayuden a identificar ciertos grupos específicos para poder prospectar. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar o vamos a implementar varias palabras claves que nosotros utilizamos. Y tomemos nota, por favor, de esto. Utilizamos las palabras claves como emprendimiento. ¿Sí? Utilizamos también las palabras claves como ventas. También utilizamos palabras claves, por ejemplo, de ciudades. Recordemos que cuando prospectamos, no solamente la recomendación, no solamente prospectar en tu país, sino también prospectar en otros países. En el caso de Colombia, si te encuentras acá en Colombia, no solamente prospectemos Colombia, sino también prospectemos países en proceso de preapertura, porque eso nos va a ayudar muchísimo a crecer y a subir en nuestra organización. Y para los países en proceso de preapertura, si ustedes prospectan en países ya aperturados, y les sale un tiburón, un tigre, como le decimos nosotros, bueno, muchísimo mejor, porque van a empezar a crecer muchísimo más rápido también. Y cuando llegue a todos mis países, créanme que eso va a ser una gran bendición y un gran camino recorrido que ustedes se han ahorrado. ¿Listo? Porque esas personas pueden comprar directamente el producto y pueden empezar a hacer su negocio y hasta comisionar. Entonces, eso es muy, muy importante. Bueno, entonces, ventas, emprendimientos, oportunidad laboral, oportunidad de negocios, negocios, network marketing, red de mercadeo, las que no solemos utilizar, pero también son efectivas, palabras que sabes como multinivel, bueno, network marketing, ¿sí? Todas esas palabras que se me enfocan a lo que es el negocio Atom. Últimamente, a mí me ha funcionado mucho la palabra clave de ventas. ¿Listo? Me ha funcionado muchísimo la palabra clave de ventas. Entonces, por ejemplo, voy a colocar ventas, aquí ya coloqué, le di Enter, y me va a aparecer en la parte derecha una cantidad de grupos en donde yo voy a ir seleccionando, voy a ir eligiendo a qué grupos voy a ingresar para empezar ya como tal la prospección. Entonces, si se dan cuenta que aparece el icono en azul y me aparece un chuelito, eso significa que yo ya estoy dentro del grupo. Ya me he unido anteriormente a toda esta cantidad de grupos, toda esta cantidad. ¿Listo? Bueno, todo esto ya se ha aceptado, aceptado, aceptado. Entonces, la idea, si ustedes tienen muchos grupos, como en mi caso, con esta palabra clave, la idea es que si hace rato no publicas en algún grupo en específico, bueno, vuelve a publicar. Y si te fue bien en ese grupo, vuelve a publicar en ese grupo. No que repitamos y que repitamos los grupos, sino que tratemos de que las publicaciones sean lo más efectiva posible, publicando en grupos donde nos contestaron mucho. Por ejemplo, publiqué en este grupo, para el ejemplo, Mercado Libre, Bucaramanga, que hizo una metropolitana el día de hoy, me fue súper bien, tuve muchas personas interesadas, que me pidieron información, etcétera, etcétera, a los 15 días más o menos, y me vuelvo a encontrar con el grupo. En este grupo recuerdo que me fue bien, vamos a publicar otra vez, a ver si me funciona nuevamente. Eso le sirve sobre todo, a mi mamá le ayudaba muchísimo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un grupo en el que no me encuentro. ¿Cómo sé que no me encuentro en este grupo? Mira, acá me aparece el ícono de las personitas en color gris y me dice, unirte al grupo Ventas Bucaramanga y Girón. Yo me encuentro en la ciudad de Bucaramanga, entonces suena interesante. ¿Cómo elijo el grupo al cual me voy a unir? Siempre busco varios factores. Uno, que sea un país o que el grupo pertenezca a una ciudad, a un país donde esté en proceso de preapertura de Atom o ya está aperturado, ojo con los grupos, ya sea de venezolanos, ya sea cubanos, porque son grupos en los que uno de pronto no se da cuenta o no se percata, no tiene el cuidado de ingresar a esos grupos y pues cuando uno se da cuenta, cantidad de gente escribiéndole y uno no puede hacer nada porque no podemos trabajar con esas personas o personas de Honduras. ¿Listo? Esos pocos países en donde no puede trabajar Atom. Entonces, primer punto, darnos cuenta si el grupo pertenece a un país en proceso de preapertura o un país aperturado. ¿Listo? Segundo punto importante, vamos a revisar aquí el número de miembros. Voy a agrandar un poquitico la pantalla acá para que visualicemos mejor. Llegamos esto para acá. Listo. ¿Dónde era? Bueno, aquí. Ventas, zona norte, Queretaco. Si se dan cuenta, dice el grupo privado y dice 15.000 miembros. La recomendación que nosotros damos es si el grupo es menor a 1.000 miembros, no nos unamos al grupo porque posiblemente no nos van a contestar. ¿Listo? O no hay mucha rotación de información, no hay mucho movimiento, etcétera, etcétera. O si el grupo tiene poquitas personas, miremos cuántas publicaciones se hacen de forma diaria. Aquí también te aparecen las publicaciones diarias. Entonces, mira, en ese grupo, Mercado Libre Bucaramanga, aparecen que 680 publicaciones al día. ¡Wow! Este grupo se mueve muchísimo, hay muchísimo rotamiento de información y adicionalmente es un grupo muy grande, 47.000 miembros en este grupo. ¿Listo? Si se fijan bien acá, la invitación o la invitación que yo hice, la solicitud que yo hice está todavía pendiente. No me han aceptado a la solicitud, por lo tanto, yo no puedo publicar todavía en este grupo. ¿En qué grupos puedo publicar? En los grupos en donde esté este ícono, este ícono de acá con el chulito. ¿Listo? Ahí me aparece automáticamente que ir al grupo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para unirme a varios grupos. Por ejemplo, Clasificados y Ventas Bogotá, Colombia. ¡Listo! Me gusta, 12.000 miembros, 1.000 publicaciones al día. 1.000. Le dice, vamos a unirnos a este grupo. Acá me salió ir directamente al grupo. Entonces, de una vez voy a irme al grupo a hacer la publicación. Aquí ya estoy dentro del grupo, ya me dice que soy miembro del mismo y ahora lo que yo voy a hacer es buscar la sección de conversación. Entonces, tenemos información, compra-venta, conversación. En conversación tenemos dos opciones. La primera, escribir un texto o la segunda, utilizar una foto. En las anteriores capacitaciones les hemos dicho que nosotros por lo general no utilizamos fotos. Les voy a hacer totalmente honesto. Hubo un tiempo en que personalmente a mí no me contestaban las publicaciones. Duré más o menos como un mes aproximadamente en que no tenían ninguna reacción ni me contestaban ni nada. Las publicaciones no tenían movimiento. Lo que me recomendaron o un líder de nosotros me dijo mira, Aleja, a mí me sirve mucho esta foto y me ha dado mucho resultado una foto que yo estoy colocando en los grupos. Me la compartió y eso fue mejor dicho. Santo remedio. Me empezaron a comentar, empezaron a reaccionar las publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, también puede ser una estrategia. Yo lo que hago en este momento es alternar el texto y la imagen. El texto y la imagen. Les voy a mostrar la imagen. Entonces, yo me voy a ir acá a foto, video. Vamos a irnos acá al escritorio y aquí tengo la imagen. Imagen de prospección. Listo. Entonces, revisemos. Por lo general, cuando nosotros estamos arreglando la publicación, ya sea que escribamos o que coloquemos la imagen como la tengo en este momento, aquí al lado del tipo de grupo, si es un grupo público, si es un grupo privado, me va a aparecer un icono de reglas. En algunos grupos aparece y en otros, como en este caso, no aparece. Cuando te aparezca el icono de reglas, tú le das clic y revisas las reglas del grupo, porque en algunos grupos no te permiten publicar si es multinivel o red de mercadeo, para ellos es exactamente lo mismo. No te permiten publicar si no es un producto con el precio específico. recordemos que nosotros no podemos publicar precios de los productos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de restricciones tenemos que darnos cuenta para optimizar las publicaciones lo más posible. No nos sirve de nada postear en un grupo y que a los cinco minutos el administrador nos elimine la publicación. No, ese no es el objetivo. Entonces, toma un poquitico más de trabajo, pero es mucho más efectivo el hecho de revisar las reglas de los grupos. Listo, como este no indica ninguna regla, yo simplemente le voy a dar publicar. Yo no coloco enlace de WhatsApp, yo no coloco nada de eso porque nos dimos cuenta que no es efectivo. Entonces, esta imagen que dice, ¿quieres ser emprendedor pero no tienes dinero? Conoce la compañía que te da la oportunidad de emprender sin dinero, sin paquete de inicio, sin recompras mensuales, sin ventas. Esta oportunidad es única. Gananzas diarias de 20 dólares a 1.500 dólares, gananzas mensuales de 2.000 dólares. Recordemos que estudias maestrías a 50.000 dólares. Comenta Info. ¿Listo? Estas publicaciones son muy buenas, son súper buenas. Entonces, aquí, ya de una vez me aceptó el grupo a la publicación. Yo lo que voy a hacer es, me encanta, hombre, es tu publicación, exáltala. ¿Listo? Entonces, es muy, muy importante. También es muy bonito cuando nos encontramos con compañeros de Atomy o con personas de nuestro equipo de Atomy y Cosaléxito que publican en los mismos grupos de nosotros dale me encanta, coméntale la publicación, qué cosa tan espectacular, un negocio imperdible, pregúntale a tal persona por la información. Eso llama la atención porque nos estamos apoyando unos a otros y entre todos crecemos a la par. ¿Listo? Todo esto es importante para el crecimiento conjunto, no para el de una persona porque aquí la idea no es que crezcamos unos y otros no, aquí la idea es que crezcamos todos a la par. ¿Listo? Entonces, este tipo de cositas también es importante para aportar valor a los demás. Bueno, entonces, aquí ya tenemos nuestro post. ¿Qué pasa cuando alguien te comenta info, información, quiero saber más, cómo le hago para comenzar, etcétera, etcétera? Vamos a coger un ejemplo, yo acá tengo unas publicaciones que no había respondido precisamente esperando la capacitación. Le voy a dar acá en notificaciones, parte superior derecha donde dice notificaciones y para mejor visualización le voy a dar aquí en ver todo. ¿Listo? Pero esa es la ventaja de trabajar en el computador, es mucho más rápido y más efectivo. Bueno, entonces, por aquí, ah, bueno, listo, estos son mensajes, si se fijan acá, voy a agrandar otro poquitico, si se fijan acá, acá me llegaron cuatro notificaciones de que me dieron, me aceptaron la solicitud de unirme a un grupo. Te damos la bienvenida a compra y venta Perú, los administradores aprobaron tu solicitud, ya puedo publicar en este grupo, te damos la bienvenida a negocios, a ventas y negocios, ya puedo publicar en este grupo, en este grupo también puedo publicar y en este grupo también puedo publicar. Si se dan cuenta, todos son palabras claves que ya les mencioné anteriormente. Compra, venta, venta, negocios, bueno, multinivel, que no la suelo utilizar mucho, esta semana la utilicé para probar suerte y ventas, más ventas, palabras claves que nosotros siempre utilizamos. Si alguno tiene otra palabra clave que le haya funcionado, por favor, escríbala en el chat para hacer retroalimentación también y para que todos nos podamos colaborar, eso es muy importante. Listo. Entonces, subamos por acá. Bueno, aquí tenemos una. Juan Miguel Varela comentó tu foto en ventas y negocios Sabana de Bogotá. Esto le voy a dar clic acá. Vamos a restablecer. Perfecto. Precisamente, miren, es una de las imágenes, esta publicación la hice anoche. Me dice información y la persona es de Bogotá. Cuando me indica de dónde es directamente, eso es una gran ventaja porque ya sé si enviarle un texto de país en preapertura o un texto de país apertura. Listo. Entonces, bueno, en cuanto a eso, tenemos varios textos que como les dije, os... Bueno, vamos a colaborar con los micrófonos. Mira, les voy a colocar de Cohosh para que me colabores, ¿vale? Bueno. Listo, linda, gracias. Bueno, entonces, tenemos varios textos enfocados dependiendo al país en donde se encuentra la persona. Si es un país en proceso de preapertura, tenemos un texto enfocado a todos estos países. Si es un país como Colombia o México específicamente, tenemos un texto enfocado a estos dos países. Y si es un país como Estados Unidos, también tenemos el texto para las personas que viven en Estados Unidos. ¿Por qué esto? Para que le llame más la atención a la persona que está pidiendo información. Entonces, una herramienta que yo siempre recomiendo para guardar todos los textos, a mí en lo personal me ha funcionado muchísimo y me ha ayudado a optimizar el tiempo, es Trello. si tú no eres de manejar herramientas digitales, no pasa nada, ten tu Word, ten un mensaje en donde puedas hacer copy, pegue, etcétera, etcétera. Pero la idea es que tengas a la mano todos estos tipos de texto y que los puedas identificar de forma muy fácil. Entonces, Trello, acá tengo la sección de países en proceso de preapertura, la sección de Estados Unidos, personas que me piden información y que son de Estados Unidos, o la sección de países en aperturados aquí en Latinoamérica, México y Colombia. Como la persona a la cual yo le voy a enviar el mensaje es de Bogotá, es decir, de aquí de Colombia, yo voy a buscar ese texto. Nuevo mensaje México y Colombia. Listo. Entonces, le voy a dar Control-C, que es copiar. Me voy aquí a la persona, no le voy a dar click, me paro ahí en el nombre de la persona y busco mensaje. Le voy a enviar un mensaje al messenger directamente a la persona que me pidió la información. Listo, no la voy a colocar acá, no, le voy a enviar directamente de forma personalizada a Juan Miguel. Listo. Entonces, le voy a dar pegar, ahí ya copié la información y ahora, como es un texto base que nosotros siempre utilizamos, yo lo único que voy a hacer es anexar acá el nombre. Juan Miguel. ¿Para qué? Para que suene más empático, para que no suene tan robotizado porque irá, esa información se la envía a todo el mundo y ni siquiera tuvo la esencia a colocar mi nombre. Eso es maluco, realmente es molesto, no le damos la importancia a la persona que está preguntando. ¿Listo? Entonces, importantísimo todo ese tipo de pequeños detalles. Ay, se me fue por acá. Listo. Importantísimo todo ese tipo de pequeños detalles. Ya le anexé la información. ¿Qué pasó acá? Ya, no sé en dónde me metí. Listo, entonces volvemos acá. No me dejó el mensaje. Bueno, vamos a copiarlo nuevamente, a copiar el mensaje y el nombre. Entonces, ¿qué dice este mensaje? Información básica de lo que es Atom. Hola Juan Miguel, ¿cómo estás? Importantísimo también el saludar. Mi nombre es Alejandra González, soy representante global de la empresa Atom y muchas gracias por responder a mi publicación. Entonces, le explico básicamente de forma muy rápida, general, quién es Atom y a qué se dedica, qué productos manejamos nosotros y lo más importante, el parte del crecimiento exponencial de la compañía y por qué Atom es diferente a las demás empresas. El no hay candados. ¿Listo? Cosas que nos identifican como compañía y que realmente llaman la atención. Muchas personas dirán, ese texto tan largo, si la persona realmente está interesada y quiere, está buscando una oportunidad, créanme que no les duele gastar dos minutos en leer el texto que estamos enviando y creo que la gran mayoría de personas que tenemos aquí en este momento en sala de nuestro equipo han llegado gracias a esta estrategia de redes sociales. ¿Listo? Entonces, también tengamos mucha paciencia, tengamos mucha disciplina y resiliencia en el momento de aplicar esta estrategia. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Como yo a Juan Miguel no lo tengo agregado, muy probablemente esta información que yo le estoy enviando pues le va a aparecer en la bandeja de solicitud de mensajes, en la bandeja de spam, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tengo que avisarle a Juan Miguel que yo le envié la información. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar me gusta o me encanta al mensaje de él y le voy a contestar dentro de la misma publicación. También tengo este mensaje acá previamente anexado. Acá está. ¿Listo? Contra el C y voy a etiquetar. Juan Miguel. ¿Listo? Ahí ya me apareció. Muy importante que etiquetemos a la persona. ¿Qué le voy a escribir? Juan Miguel, un gusto saludarte. Gracias por responder a mi publicación. A través de Messenger te envié la información. Puede que te aparezca en la sección de solicitud de mensajes o spam. Quedo atenta para colaborarte. Listo. Facilito, sencillito, corto, práctico y ya le entregamos la información en la persona. Si la persona, acá hay dos opciones. Una, que la persona vea el mensaje y definitivamente no le llame la atención. Me dije acá simplemente envíe esto. Listo, no pasa absolutamente nada. Dos, que la persona se interese, quiera conocer más información y me envíe el número de WhatsApp. ¿Por qué el número de WhatsApp? Acá decimos, esto es realmente grande, ¿te gustaría recibir más información? Envíame tu WhatsApp y el indicativo de tu país para colaborarte. Bendiciones y muchos éxitos. ¿Listo? Entonces, cuando a la persona le interesa, te va a enviar de una vez el número de contacto o a veces te va a preguntar, oye, mira, y los productos, la tienda, el catálogo. Sabemos que nosotros no manejamos catálogo aquí en Atom y cuando las personas piden catálogo, eso también es muy común. Yo lo que hago personalmente es nuevamente saludarlas, les escribo y les envío el enlace de nuestra tienda virtual. ¿Listo? Entonces, mira, acá tenés la tienda virtual, nosotros no manejamos catálogo, todo lo manejamos a través de nuestra plataforma por si quieres ver los productos. Las personas que realmente se enfocan en lo que es el negocio y desde aquí se interesan en el negocio como tal, no te van a pedir la tienda, te van a pedir que les envíes más información al WhatsApp. Esas son las personas que realmente nos interesan o en las que nos debemos enfocar cada uno de nosotros. Listo. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si queremos, levantemos la mano, por favor. Nena, creo que Sandra había levantado la mano, no sé si todavía tiene la inquietud. Sandra, ¿Santiago? Ok, tenemos una mano levantada. Nancy, hola Nancy, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Una pregunta, es que llegué tarde a la reunión, tenía un compromiso y llegué tarde. Me gustaría saber cuándo vuelven a dar la capacitación para, pues ahí he dicho un poquito, pero es bueno verla completa. Bueno, mujer, la capacitación, esa capacitación en específico la estamos dando aproximadamente cada mes o cada dos meses, porque nosotros nos agendamos todo el mes, todo el mes con capacitaciones. Si quieres, Midaris, hazme un favor, envía en el chat el canal de Atómicos al Éxito, la capacitación está siendo grabada para que, por favor, las personas que quieran volver a ver la capacitación que es necesario volverla a ver, pues tengan el canal a la disposición porque este video se suba al canal. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, para servirte, mujer, listo. Bueno, Midaris, ahí te lo encargo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ok. Yo, yo tengo algo que decir. Cuéntanos, mujer. Y es, es que, o sea, sigamos como, como las directrices que nos, que nos estás enseñando, ¿verdad? porque hay veces que nos saltamos algo y nos va mal. Entonces, es como, como seguir todos esos pasos para, para poder contactar bien a la persona. Aquí uno se va a encontrar con personas, cada cabeza es un mundo y, y te vas a encontrar con todo tipo de personas. Entonces, lo que hay que hacer es estar como, con los pies en la tierra y, y pues uno se va con el tiempo y a uno como que las cosas no, no le dan tan duro. Al principio uno todo se lo toma personal. Ya luego vas entendiendo que nada es personal en este negocio y que se quedan las personas que se tienen que quedar con las que, con las que es bonito trabajar, por lo menos yo tengo un grupo de personas maravillosas que me encanta trabajar con ellos. Entonces, se quedan las personas que se tienen que quedar, no se agobien, no se estresen. Ya, uno va aprendiendo también a tomar como que todo también en calma y, y en Dios también cuando Dios disponga. Así es, mira, y tienes toda la razón, muchísimas gracias por tu aporte. Sí, prospectar en redes sociales es algo complejo, complejo en el sentido que te vas a encontrar como deseada, eres con todo el mundo, o sea, literalmente con el perro, el gato y el garabato. ¿Listo? Tengamos paciencia, tengamos resiliencia, tengamos constancia en lo que estamos haciendo y créanme que tarde o temprano va a llegar el resultado. ¿Listo? Hay muchas personas buscando una oportunidad, muchas personas cansadas de lo que están viviendo y cansadas de pronto de su situación laboral y esta oportunidad es realmente única, como lo dice acá el texto. Entonces, hagamos honor a esa publicación. Bueno, vamos a hacer otra publicación ya no con esta imagen, sino con uno de los textos que tenemos escritos. Voy a buscar nuevamente, voy a darle acá a ver todo y vamos a buscar un grupo en los cuales me hayan aceptado. Acá tengo más publicaciones por contestar. Otra recomendación también muy importante es, bueno, Daris acaba de mandar el enlace del canal de nosotros como equipo para que tengan la retroalimentación de la capacitación de ahorita a las personas que llegaron un poquito tarde. ¿Listo? Muy importante. Entonces, una recomendación que les hago personal es antes de seguir publicando en grupos, de seguir posteando, contesten todos estos mensajes. ¿Listo? Es muy importante que contesten y que revisen dentro de su bandeja que no se les vaya a crear ningún mensaje por fuera. Como estamos haciendo la capacitación voy a dejar esos mensajitos pendientes y vamos a hacer nuevamente otra publicación. Por ejemplo, este. Listo. Clasificados, venta y cambios. Listo. El grupo es de Colombia. Perfecto. Un grupo ya de un país aperturado. Me voy nuevamente aquí a conversación. Le voy a dar y voy a buscar un mensaje de los que yo tengo acá previamente guardados. Listo. Esos son los mensajes que nosotros utilizamos para publicar en los diferentes grupos. ¿Sí? Comienza tu negocio con compañía coreana en la espación global, productos de consumo masivo, membresía gratis. ¿Quieres ser socio? Este primero que acabo de leer es uno de los más efectivos. ¿Listo? ¿Qué recomendaciones hacemos al momento de postear el texto como tal? Uno, vámonos aquí, la parte donde están las dos A, para elegir un fondo. si se dan cuenta, acá la primera sección que me aparece es del avatar, el matachito que nosotros hacemos y que queda para nosotros. ¿Sí? La representación de nosotros en matachito, ¿sí? En dibujo, en caricatura. Eso llama mucho la atención. ¿Listo? Entonces, si no tenemos un avatar de recomendación, bueno, creemos un avatar para que nuestras publicaciones sean mucho más llamativas. Entonces, por ejemplo, esta de acá me gusta mucho. Esta me gusta mucho, le voy a dar control un B y en ese texto quiero detenerme un poco. Si se dan cuenta, la palabra, bueno, comienza tu negocio con compañía coreana, coreana, la tengo la primera letra en mayúscula. En expansión global, expansión y global también la primera letra está en mayúscula. Productos de consumo masivo, me merecía gratis, totalmente resaltado en mayúscula. ¿Quieres ser socio? Esas palabras que están en mayúscula es para que llame más la atención a la persona, para que sea mucho más llamativo y las personas se detengan a leer. ¿Por qué no colocamos enlaces de WhatsApp? ¿Por qué no colocamos imágenes extremadamente elaboradas o con muchísimo texto? Porque las personas honestamente no se detienen a leer nada de eso. ¿Listo? Entonces, es muy, muy importante que seamos lo más prácticos posibles al crear una frase como esta. Sigamos las recomendaciones. Membresía gratis o te regala franquicia, te regala membresía. Las palabras coreana, expansión y global, resaltémoslas en mayúscula. Y la pregunta, ¿Quieres ser socio? ¿Quieres conocer más? ¿Quieres información? Cerremos la propuesta con una pregunta muy, muy importante. Ahora, ¿qué otros fondos nos funcionan o a nosotros y a nuestros líderes nos han funcionado muchísimo? Este de acá de corazoncitos, este me parece espectacular. Este también nos ha funcionado. ¿Listo? Voy a bajar un poquitico más por acá. Este también es muy efectivo, el de las naranjitas. Este de acá es supremamente efectivo, a mi mamá le sirve como si estuviera vendiendo pan caliente, es impresionante. Y hay uno que creo que no aparece acá, que es como de unas góticas azules, el fondo es oscuro y las góticas son como azul oscuro también. Este también es muy efectivo. ¿Por qué? No me preguntan por qué, porque la razón específica no la tenemos. ¿Quién sabe si tenga que ver algo con la parte de neuromarketing, de neurolingüística, etcétera, pero no conocemos el por qué unos fondos funcionan o llaman más la atención que otros, ¿listo? Entonces, son los fondos que hemos detectado que nos han funcionado más en general a todo el equipo. ¿Listo? Si a ti te llama la atención un fondo más que otro, pues prueba a ver con ese, a ver qué tan efectivo es para ti. ¿Sí? Eso también varía de persona a persona, como les digo, no sé si depende de la frase, si el fondo combina ambas combinaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo le voy a dar acá a publicar. Y nuevamente me aceptaron de una vez la publicación, entonces le voy a dar me encanta porque es mi publicación y tengo que saltar. ¿Listo? Muy bien. Otras recomendaciones, voy a volver a recalcar lo que dijo Daris. Si queremos tener éxito con esta, con esta prospección, con esa estrategia en específico que le estamos mostrando en la tarde de hoy, sigan la pie de la letra. ¿Por qué? Hemos modificado y modificado y vuelvo envuelto a modificar cada una de las cositas que estamos implementando en esa estrategia. Por aspecto, en redes sociales es prueba y error. Prueba y error. ¿Listo? Entonces, como les digo, paciencia, disciplina y tengamos resiliencia a cualquier comentario negativo, a cualquier ofensa porque hay gente que nos ofende, nos ofende bien maluco, pero como dice Daris, que nos resbale, que entendamos que ni siquiera van para nosotros, que son personas de pronto que están frustradas, que tuvieron alguna mala experiencia con ese tipo de negocio, etcétera, etcétera. Pueden ser muchos factores externos y ajenos a nosotros que a fin de cuentas no tienen absolutamente nada que ver con cada uno de nosotros. Entonces, entendamos eso y desde allí empecemos a reforzar también lo que es nuestra inteligencia emocional. Listo. Bueno, entonces, muy importante, por favor, si quieren implementar y quieren tener éxito, sigamos al pie de la letra porque venimos reforzando esta misma estrategia hace un año ya. y es lo que nos ha funcionado a nosotros. Entonces, si nos funciona a nosotros, también les va a funcionar a ustedes, pero implementémosla bien y tengamos paciencia. Alejandra, me enviaron un número de teléfono, me enviaron un número de WhatsApp, ¿qué hago ahí? Y hay muchos que entran en pánico y se alegran porque por fin les envían un número de WhatsApp. Listo. Vamos a colocar acá el ejemplo. Vamos a buscar un chat en donde en donde me hayan contestado y yo les haya enviado el teléfono. Ellos me hayan enviado el teléfono, perdón. Listo. Este personaje, bueno, yo le envié la publicación porque me había pedido información, se la envié, me contestó súper cortés, me dijo, hola, buena noche, antemano una disculpa por apenas contestar, quisiera saber más información, entonces yo le dije, muy buena tarde, un gusto saludarte, si deseas, te puedo enviar la información a tu WhatsApp, recalco lo que yo digo acá. ¿Listo? Entonces, claro, y me envió el número, le pedí el indicativo y enseguida me envió el indicativo de México, perfecto, ya te colaboro con la info. A este personaje efectivamente le colaboré con la info, vamos a esperar a que cargue nuestro WhatsApp. se carga hoy. A la información de WhatsApp, ¿qué le enviamos a la persona? Bueno, aquí precisamente es este mismo personaje. Listo. ¿Qué se le envía a la persona? Primero le vas a enviar un texto escrito presentándote. ¿Para qué? Para que la persona se dé cuenta quién carajo somos nosotros, ¿sí? Porque tenemos el número personal de la persona y ustedes saben que muchos de nosotros, yo personalmente soy muy reacia en darme mi número y que personas ajenas a mí me escriban de dónde tiene mi número. Y eso entonces es muy importante, presentémonos y digamos cómo tenemos el número de la persona. Voy a ampliar nuevamente acá para que veamos más a profundidad, más claramente. Listo. Muy buena tarde, Joel. Mi nombre es Alejandra González y soy representante de Datumundo Global. Me presento como me presenta el Messenger. A través de Messenger me pediste más información sobre este maravilloso emprendimiento. Si se dan cuenta, luego le envío un audio. En el audio que vas a enviar. Hola, Joel. Un gusto saludarte. Espero que te encuentres muy bien. Te voy a enviar la información que me solicitaste en dos videos donde te mostramos cómo opera la compañía a nivel mundial y cómo generas ganancias. Te recuerdo, Joel, esta gran oportunidad es gratuita. Puedes emprender tu negocio sin invertir. Si tienes dudas o preguntas, me avisas, por favor, para poder colaborar. Hasta ahí. Y le enviamos dos videos, como dije en el audio, el primero, dos minutos de presentación de la compañía. Bueno, va a ver qué presentación es cómo opera a nivel mundial. Y el segundo, ya es el plan de compensación como tal. Ese plan de compensación que enviamos nosotros está dado en dólares. ¿Por qué en dólares? Porque es la moneda que utilizamos o el referente mundial que tenemos nosotros. Así la persona está en Colombia, si está en México como este paciente o si está en un país de preapertura, pues va a tener un referente claro de cuántos son las ganancias y etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, él fue muy amable, cosa que a veces pasa, a veces no pasa. Muchas gracias, ya miro los videos. Yo le contesto. Vale, cualquier duda, pregunta, quedo atenta para colaborarte. Por lo general, termino bendiciones y éxitos. Feliz tarde, feliz noche, etcétera, etcétera. ¿Listo? Es muy importante que ustedes al momento de escribir a la persona, uno, siempre la mencionen con el nombre y dos, siempre recalquen que están dispuestos a colaborarle, a estar pendientes de ellos, a atenderlos como se debe. ¿Listo? Porque recordemos que aquí en Atomino estamos trabajando con números, estamos trabajando con personas y las personas nos gusta que nos atiendan como nosotros merecemos que nos atiendan, ¿Sí? Que nos dediquen en el tiempo, esto es fundamental. Bueno, de aquí, que es algo que muchas personas de pronto se desesperan si la persona a la que le enviamos la información no les contesta. Aquí nos quedamos quietecitos, quietecitas y no contestamos nada más. si la persona se interesó nos vuelve a escribir. Si la persona no se interesó y ni siquiera tuvo la delicadeza de contestarnos, nos dejó en visto y si ni siquiera escuchó nuestro audio, es una persona con la cual no debes perder el tiempo, no te mandes la cabeza volviendo a enviar información y volviendo a enviar información porque no va a servir de nada, esos personajes no se van a mover. En el caso específico de ese chico, él me volvió a escribir el día de hoy, que si le podía reenviar a este video y yo le dije de una vez lo invité a la conferencia de hoy, ya tengo un invitado para el día de hoy, pero desde aquí es una persona realmente interesada y que le llamó la atención la oportunidad, entonces es una persona a la cual le tengo que dedicar mi tiempo y mi esfuerzo porque es un posible socio mío y es una persona que quiere saber más, ¿sí? Entonces, si la persona no te contesta, no te estreses, no te des mala vida, déjalo hasta ahí. ¿Listo? Quisiera saber si tenemos preguntas, dudas, inquietudes, esto es la estrategia de redes sociales que nosotros implementamos en Facebook, la idea es que del Messenger tratemos de pasar ese contacto de Messenger a nuestro WhatsApp. Algunas personas dirán, no me gusta tener muchos contactos en WhatsApp, en ese negocio todas tus redes sociales, tu número va a ser público, así que vayámonos acostumbrándonos porque es la forma en que puedes hacer crecer tu negocio. ¿Listo? Dudas, preguntas, inquietudes. Hola, Nata. Hola, mis Yagis. Bueno, antemano agradecerte por estos espacios que nos brindas por la enseñanza. Digamos que también había encontrado otro método para, digamos, lo que tú dices para mejorar nuestra marca personal, poder limpiar en nuestro Facebook y digamos es que para los que tenemos Facebook siempre nos llega una notificación de recuerdos. Dice, tienes un recuerdo desde hace un año, entonces yo lo que hago todos los días es revisar los recuerdos y empezar a borrar cosas que no me van a beneficiar en mi marca personal. Realmente siento que en vez de dejar todo el historial y toda la barra que uno ha publicado siento que también es otro método más rápido y lo que hace también es mejorar y digamos si hay cosas que uno dice esto me retroalimenta o me ayuda a darle fuerza a mi perfil pues lo dejamos y si vemos que hay un recuerdo que como que no va como tal a nuestra marca personal pues yo lo elimino. Pues digamos así un método también más rápido y más efectivo para mí. Súper chévere, Nata. La verdad no había pensado en eso. Realmente muchísimas gracias por compartirlo y ahí tenemos para que sigamos alimentando nuestro Facebook dependiendo de lo que nosotros queramos mostrar en esa tarjeta de presentación. Nata, muchísimas gracias. Daris. Hola, Bella. En estos días me pasó algo súper bonito que quiero compartir con ustedes. Yo le comenté a Alejandra en ese día porque me emocioné. Siempre es bonito cuando tú bendices, ¿verdad? Y nosotras siempre al final del texto ponemos bendiciones y esa persona me dice hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Y me dijo otras palabras que no recuerdo y luego me dice qué lindo que bendigas o algo así. Entonces, eso como que también quiero traerlo a colación. es muy bonito que al final de tu audio o de tu texto el que vayas a enviar a WhatsApp o cuando estés hablando con la persona es muy satisfecho, muy, no sé si es la palabra próspero o no sé cómo lo llamen ustedes, bendecir. Eso es bonito tanto para la persona que lo recibe como para ti. Una vecina, una ocasión me decía, Daris, no dejes que las bendiciones se te escapen porque cuando yo iba allá ella me daba cositas, o sea, me daba banano, me daba cualquier cosita y una vez por pena dice, no, yo no quiero, o sea, por pena, no sé, por tantas cosas y ella me decía, Daris, no dejes que esta bendición se me vaya porque es que aquí yo estoy recibiendo bendición al dar y obviamente la persona que recibe también, la persona que lo dice o que lo está recibiendo también está recibiendo bendición, entonces por eso cuando ustedes dan una bendición, esas mismas bendiciones se te devuelven, era como que lo que quería aportar. Así es, mi Daris, tienes toda la razón y es por esas cosas que nosotros siempre al final de los casos como decía Daris, siempre tratamos de bendecir y de ser lo mejor a la persona, además, como decíamos la noche, anoche, la vida da vueltas y de lo que nosotros damos, eso recibimos, independientemente de lo que sea. ¿Listo? Entonces, ¿qué palabras tan bonitas? Muchísimas gracias, mi Daris. Bueno, preguntas, dudas o algún aporte que queramos dar de pronto algún tip que a ustedes les haya funcionado en cuanto a la prospección que haya sido más efectivo, etcétera, etcétera, también lo recibimos. Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes con todos los que están presentes. Mil disculpas, no te abro la cámara, acabé de llegar, estoy mojadita y todo. No, y mil disculpas, también llegué tarde. Un aporte, más que todo. Un aporte. Yo he visto, verás, o sea, lo personal, ¿no? Yo he visto que muchas personas y algo también, aquí te hago una aclaración, algo también que tú nos dijiste hace mucho tiempo, que si nosotros nos ponemos a prospectar algo y si nosotros nos ponemos a vender algo, entonces nosotros tenemos que demostrarlo. Y yo he visto eso, yo me he dado el tiempo a veces de vernos muros, hay personas que prospectan a Atomi y se les ve el muro, hay unas que tienen un bonito muro, tienen Atomi, tienen estos y otros, pero hay otras personas que no tienen nada de Atomi, yo creo que eso también debería, debería ser que si yo estoy prospectando algo, que si yo estoy publicando algo, pues también debería ser mi fase lleno de eso para que la gente sepa de que yo estoy trabajando, de que yo estoy centrada en eso, porque qué tal yo prospecto, ha visto y yo, oh sorpresa, mi muro no tiene nada de lo que yo prospecto, entonces creo que no, no va con eso, es una acotación, no tal vez para las personas nuevas o para alguien que tal vez necesite ese pequeño consejo y algo que yo he podido observar, que debe de ser y si más que todo otra cosa que yo también quisiera acotarles y decirles que las personas que estamos aquí en capacitación es porque nos interesa, es porque queremos seguir adelante con el negocio, es porque tenemos visión y porque vemos y mi consejo es hagámoslo de corazón, hagámoslo de corazón y cuando algo se lleva en el corazón y algo que nos nace y lo hacemos por fe, como dicen, en mi caso yo lo hago por fe porque yo no conozco, no veo el producto, no sé ni qué producto, pero lo hago por fe porque esa es la fe de creer en algo que no ves, entonces nosotros lo hacemos por fe y hagámoslo de corazón, si yo me enamoré del producto entonces yo lo hago con amor, no importa si ahora me dispone, en mi caso este tiempo yo he estado prospecta, prospecta, pero no he tenido ninguna respuesta, pero igual, no me canso porque lo estoy haciendo por fe y por amor, porque yo sé que algún rato alguien va a recibir el prospecto, alguien me va a contestar, alguien le va a interesar, a alguien voy a poder ayudar, no me desespero, porque lo estoy haciendo por amor, por tranquilidad, pero si lo hago por negocio, por esto, por esto, entonces sí voy a tener la presura, voy a llegar a la molestia, a la desesperación, porque quiero tener resultados ya, y no, no vayamos a eso, y con eso no nos estresamos, nos vamos, no nos enojamos, no nos molestamos, más bien lo hacemos con paciencia y con tranquilidad, como lo dices tú, tú, Ale, y con eso de a poquito, las cosas se dan cuando se tiene que dar, y mucho más cuando uno se hace con amor, entonces nosotros estamos enamorados, queremos, tenemos esa visión en Atomi, dando gracias a Dios, lo pudimos ver, esta visión, que es tan hermosa y tan buena, entonces hagámosle, hagámosle con amor, con fe, con paciencia, porque sabemos que tarde que temprano nos va a llegar, tarde que temprano nos va a llegar, porque nos va a llegar, entonces nosotros ahí vamos a ver resultados, nos vamos a emocionar, felicitar, qué sé yo, yo a veces mucho me imagino, y al momento que digo, ya se ve resultados, va a ser feliz, alegría, más para mí, yo estoy alegre, porque sé que va a llegar, sé que va a llegar y sé que se va a dar, y ese es mi consejo, más que todo, no nos apresuramos, no nos molestemos, si no tenemos resultados ahora, mañana, pues me importa, igual algo también que yo, yo he comenzado a hacer, es igual, si yo estoy viajando a la persona que A o B está sentado a mi lado, o sea, una señora, instalo una conversación, y comienzo, usted ha oído hablar de Atomi, usted sabe que es de Amazon, usted sabe que es Alibaba, sí, entonces ahora hay otra empresa maravillosa que es Atomi, y comienzo a hablarle de Atomi, comienzo a conversarle de Atomi, y ahí, entonces se interesa, dice, no, no ha habido, pero está bueno, entonces le hablo todo lo que es Atomi, y dice, algunos dicen, ah bueno, le doy mi WhatsApp para que me escriba, o deme su número, yo le llamo, pero ya, ya se va con inquietud, entonces es un posible prospecto, es una posible inscripción, entonces vayámoslo comentando, a donde vayamos, vayámoslo comentando, vayámoslo hablando, si lo hacemos, hagámoslo en redes sociales, o hablemos, siempre hablemos de Atomi, pero demostremos que somos Atomi, a eso es a lo que yo voy, que somos Atomi, no solo hablemos, sino demostremos, porque la gente, es verdad que quieren ver, ven nuestro muro de WhatsApp, ven nuestro muro de Facebook, entonces, pero si no tenemos Atomi, entonces de qué hablamos, eso es más que nada, mi apotación, mi ale, para todos, espero les, les sirva de algo. Bueno, a ver, muchas gracias por tu aporte, realmente muy valiosos, pero realmente valiosos, precisamente lo que estábamos hablando, va en relación directa, a lo que tú estás diciendo, nuestra marca personal, listo, lo que nosotros mostramos, a los demás, bueno, no vamos a dejar de, no vamos a dejar de,